Música 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 como desesperada eres tu amigo fiel, eres tu defensor con el que puedes tu hablar, con el que puedes confiar que en tu amor tu amén te vas a pasar eres tu amigo fiel, eres tu defensor con el que puedes tu hablar, con el que puedes confiar que es un juguete que te apagará es que no hay nadie como él 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 como el suelo de la tarde es que no hay nadie como él nadie como él nadie como él nadie como él como Jesús de la tarde es que no hay nadie como él nadie como él nadie como él nadie como él como Jesús de la tarde es que no hay nadie como él nadie como él nadie como él ¡Aplausos!